Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad te voy a enseñar cómo añadir otra cuenta Gmail en tu iPhone o Android. Lo primero que tienes que hacer pues es la aplicación de Gmail descargada en tu teléfono. Vas a hacer clic, acá te van a salir todos los correos. Tú vas a hacer clic arriba a la derecha donde está tu foto de perfil. Automáticamente vas a bajar donde dice añadir otra cuenta. Haces clic acá y te va a salir la opción para añadir una cuenta de Google o de Gmail diferente. Solo tienes que agregar el correo, la contraseña y vas a poder tener esta cuenta también en tu iPhone. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerda suscribirte a nuestro canal y darle me gusta para recibir muchísimo más contenido como este. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.